Hay un texto bíblico en Proverbio 10.22 que me llama mucho a la atención, que dice la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Definitivamente que todos nosotros queremos ser bendecidos, queremos ser personas felices. Ahora, algo muy importante. Podemos tener mucho dinero, podemos tener muchas riquezas y podemos tener incluso todo lo que un ser humano pueda entender que le trae felicidad o bendición. Pero si Jehová, si Dios no está en la ecuación, trae tristeza. Por eso el sabio también decía a rico la abundancia no lo deja dormir. Y es importante ser bendecido porque cuando somos bendecidos podemos bendecir a otro. Entonces el reto de hoy es el siguiente, el boomerang de las bendiciones. Cuando tú bendices a las personas que tú tienes a tu lado, a las personas que no tienes también a tu lado, entonces esas bendiciones comienzan a regresar. Mientras más bendiga a otras personas, más bendición recibirás. Así que el reto de este día es comenzar a bendecir a otros, comenzar a desearle el bien a los otros. Y eso se devolverá con aquel boomerang que con la misma intensidad que lo tiras, con esa misma intensidad regresa.